Esos fueron los cinco disparos que se lanzaron contra Donald Trump, expresidente y candidato republicano de Estados Unidos, mientras daba su discurso en Pensilvania. Las balas habrían rozado su cabeza. Aquí vemos cómo Trump toca su oreja derecha e inmediatamente cae al suelo. Luego, agentes del servicio secreto lo cubren. Ahí Trump fue sacado inmediatamente del escenario con sangre en la oreja y en el rostro. Mientras se iba, levantaba el puño de manera desafiante para hacerle notar a su público que estaba bien. Su atacante fue un francotirador apostado a 120 metros de distancia. Se trató del estadounidense Thomas Crocs, de 20 años, quien fue abatido por los agentes. Es por eso que también hemos salido a las calles a preguntarle a los salvadoreños que piensan sobre este atentado que recibió Donald Trump. Entonces hoy que ven ellos la situación política, tienen que dar atentados de esa naturaleza para engañar a la gente. Puede ser que gane así dudoso, pero puede ser que gane, quién sabe. Son cosas que tienen que suceder, más que todo porque cómo se ha aportado de él temas antes. En la política todo puede suceder. Dios dirá si va a perder o si va a ganar o va a perder. Hay posibilidades de que sí puede haber sido planeado. Solo ellos saben las cosas, lo que hacen, en qué andan. El atentado dejó un muerto y dos heridos graves, según confirmó la policía. Donald Trump ha dicho que no tiene miedo y se mantendrá fuerte y desafiante ante la maldad. Por el momento se sabe que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos está tomando todas las medidas para garantizar la seguridad de Joe Biden, actual presidente, y de Donald Trump para sus próximos mítines. Para Código 21, Mary Borja.